Cada semana seguimos en Onda Cero, cada semana incluso en estado de alarma y en esta situación de pandemia y como estamos con el COVID, hablando de copper y con copper y hablando de cosas interesantes para ti y para el agricultor. Hoy vamos a hablar de un insecticida biológico a base de nemátodos que se llama capsanen y que para contarnos todo esto está con nosotros Pilar Barbero, que es técnico de copper en el poniente almeriense. Hola Pilar, muy buenas tardes. Buenas tardes Alberto. Oye, ¿qué es capsanen? Pues como tú has dicho, capsanen es un insecticida biológico de copper que está formulado con microorganismos, con un nemátodo que se llama Steiner Nematarpocaxae y que es muy eficaz para el control de muchas plagas. El que esté formulado con microorganismos solo nos da ventaja. Es un producto que no tiene residuos, es residuo cero, no se van a crear ni se va a generar resistencia de las plagas a este producto, lo cual es bastante importante y luego es respetuoso con el medioambiente, con la salud del aplicador y lo vamos a poder usar tanto en cultivos convencionales como en ecológicos. Oye, qué curioso esto. Habéis hablado de nemátodos, ¿no? Yo que no sé mucho de agricultura, la verdad, pero me da la impresión de que cuando se oye hablar de nemátodos es algo malo, ¿no? Porque es también un problema serio en el suelo. ¿Cómo vendemos un insecticida biológico a base de nemátodos? Que no sé que me suena a mí negativo. Sí, cuando oímos la palabra nemátodos inmediatamente la mente se nos va hacia los nemátodos del suelo, hacia la batatilla, pero también hay nemátodos beneficiosos como es el caso del casanén. Pasa lo mismo con las bacterias. Tenemos bacterias que producen enfermedades, pero tenemos bacterias beneficiosas que son buenas. ¿Y cómo actúan estos nemátodos, Pilar, cuando se encuentran con la plaga? Pues a ver, los nemátodos, para que nos entendamos así de forma muy fácil, son unos gusanitos muy pequeños que son capaces de introducirse en el interior del insecto plaga, bien sea por la epidermia o por aberturas naturales, el espiráculo o el ano, y una vez dentro de ese insecto plaga liberan una bacteria que tiene una toxina y produce una septicemia, una muerte muy rápida de ese insecto plaga. Pero además también pueden desarrollarse, seguir creciendo en el interior de ese cadáver porque se puede alimentar también de los tejidos del cadáver y después van a poder salir y buscar a otro hospedador. ¡Anda! Apasionante. ¿A qué plagas es aconsejable el uso de capsanén, Pilar? Pues sí, porque nos van a ayudar, como he dicho antes, a controlar un montón de plagas. Nosotros fundamentalmente lo estamos empleando para el control del epidóctero, de orugas, del gusano. Pero tenemos datos de eficacia para todas las orugas, para Codostra de Sigua, para Litorali, para Licoberpa, para Laplusia, tanto Crisodaisis como Autógrafa, que afectan a todos los cultivos, al pimiento, a la berenjena, al pepino, pero también tenemos datos muy buenos para el control de una de las plagas, que afecta o que está dando mal la lata en el tomate, como es puta absoluta. Y también hay datos de control de otras plagas que también están dando bastante la lata, como es la panderola en el pimiento, la empoasca o el mosquito verde en el pimiento, o incluso el creonciadero. Bueno, has hablado de muchos cultivos, pero desde Copper lo que sí estáis aconsejando es capsanén, especialmente en pimiento. ¿Por qué? Pues bueno, la campaña del pimiento ya está aquí, ya hay pimiento en Dalía y Berja, y ahora con el calorcito, una de las plagas que más afecta al pimiento es el guchano, da muchos quebraderos de cabeza. Y le afectan además todas las orugas, tanto la rosquilla como la Licoberpa, y cada vez es más común también la plusia. Entonces, tener una herramienta tan potente como castanén, un tratamiento con castanén que es muy eficaz, que va a controlar muy bien esta plaga, el gusano, que tiene una alta letalidad, que no tiene residuos, que no se generan resistencias, que además es compatible con el resto de fauna ciliar que usamos en el pimiento, como el orio, como el swisky, lo único que da es seguridad al agricultor. Fran, la última. Sí, es complicado usar el capsanén, ¿cómo lo tenemos que aplicar, por entendernos? No, es bastante fácil, es un tratamiento foliar, pero bueno, de todas maneras, cualquier duda que se pueda tener con el producto, pues una llamada a los técnicos de copper, que estamos encantados de resolverla. Pues como siempre decimos, con el asesoramiento técnico de copper, con gente como Pilar Barbero, técnico de copper aquí en el Poniente, para el uso y el disfrute del agricultor de capsanén, Pilar, pues con este insecticida biológico a base de nematodos de copper. Gracias, Pilar Barbero. Copper, un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo, adiós, adiós.